La actriz Patricia Reyes Espíndola platicó en exclusiva para La Cuchara sobre la participación que tiene en la nueva serie de Imagen Televisión, denominada Atrapada. Estoy muy bien, muy contenta, muy satisfecha, muy emocionada de hoy haber visto el primer capítulo de Atrapada. Está muy bien filmada, está muy bien actuada, está muy dinámica y bueno, yo creo que va a tener mucho éxito. Creo que es de las series mexicanas que van a golpear. Su carrera continúa dando paso firme, pues está grabando en Colombia una serie y nos platica cuál es. De esta toma no te puedo decir nada más que es la reina del sur, que empezamos en mayo y vamos a terminar en noviembre. Es todo lo que me dejan decirte, que es un reparto internacional, vienen muchos actores de la primera temporada, o sea, hay muchos españoles, hay marroquíes, hay italianos y mexicanos. Debido a que perdió su exclusividad en Televisa, la actriz dejó su zona de confort. Vivía yo en una zona de confort donde tampoco ambicionaba tener otra cosa y algo además muy importante, tampoco había donde moverte. No existía más que Televisa y Tevezteca. Y ahora es un abanico de televisoras, de oportunidades, de empresas, de empresas que están haciendo productos para que salgan en las televisoras. Entonces, pues creo que para todos los actores ha sido muy bueno, se nos abrió un espacio. Yo lo único que le digo a mis compañeros, a los que todavía siguen en su zona de confort, que no les dé miedo cuando salgan de la zona de confort, no pasa nada, al contrario, está lleno de oportunidades afuera. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.